Así es Finca Valeria, la imponente chacra de Masay y Alejandro Graviar en Punta del Este. Para Valeria Masay y Alejandro Graviar es un clásico recibir el año en la chacra que tienen en Punta del Este. Con los hijos que crecen y que ya van haciendo su camino en el mundo, la denominada Finca Valeria se transformó en el punto de encuentro para toda la familia entre fines de enero y principios de febrero. Mi casa de Buenos Aires y mi finca en Punta del Este son sin duda mis lugares en el mundo. Es una casa para recibir gente. Hay mucho de mí y de Alejandro yo creo que en otra vida fue o será arquitecto. Afirmó la modelo hace un tiempo a Radio Televisión Española. Los revestimientos en piedra son los grandes protagonistas de la fachada y la galería que le dan un estilo rústico a la casa. Grandes ventanales permiten la entrada de la luz y dan la oportunidad de disfrutar la imponente vista de la naturaleza que rodea la propiedad. A Alejandro y a mí nos encanta el arte, la deco y el diseño italiano, y cada vez que podemos nos hacemos una escapada a la Feria de Milán para ver novedades, tendencias y encontrarnos con diseñadores amigos.